Hemos recibido a la doctora Carmen Velarde, jefa nacional del RENIEC, con quien vamos a emprender trabajos conjuntos para poner en valor y declarar el patrimonio cultural que ellos también albergan en sus archivos. Archivos que tienen más de 200 millones de documentos y gran parte de ellos merecen, por supuesto, la atención del ente rector para ser promovidos y custodiados, pero sobre todo, declarados como patrimonio cultural de la nación. ¿Qué hemos podido compartir junto con vuestro jefe institucional algunos trabajos, como por ejemplo que RENIEC también pueda ser declarado un archivo patrimonio de la nación y realizar investigaciones con las distintas fichas y actas registrales que nosotros tenemos en RENIEC de nacimientos, matrimonios y defunción. Y agradecemos muchísimo que nos hayan permitido también conocer el trabajo muy fuerte que ustedes realizan para cuidar la historia y la historia del Perú. Asimismo, vamos a desarrollar en conjunto líneas de investigación de estos documentos registrales que datan en el más antiguo del año 1857. Próximamente habrán muchas novedades del trabajo en conjunto que vamos a emprender, así que el Archivo General de la Nación y RENIEC avanzaremos en bien y en pro de la custodia del patrimonio documental de la Nación.